Ante el creciente protagonismo de las tecnologías de la información y comunicación para la construcción de una nueva sociedad del conocimiento, centrada en los distintos procesos formales e informales de la educación presencial, abierta y a distancia, se hace imprescindible establecer alianzas estratégicas que ayuden a acceder a una educación permanente y para toda la vida. La idea es ayudar a quienes están aprendiendo a aprender, tarea fundamental y razón de ser de la educación permanente. En la búsqueda de este objetivo ha sido vital la alianza entre la UNED y Telefónica, formando una combinación complementaria que se fortalece con el tiempo y que ya comienza a dar los primeros frutos generando importantes avances en los ámbitos de formación, atención y especialización de la comunidad. Un convenio de colaboración mutua puesto en marcha hace dos años que se visibiliza en un posicionamiento estratégico de la UNED como proveedor de educación a distancia a través de la implantación de acciones muy concretas en tres áreas fundamentales. La Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, un completo programa de Administración Electrónica, Administración y Gobierno Electrónico y la aplicación de un CRM, Sistema Informático de Apoyo a la Gestión de las Relaciones que permiten dar una atención personalizada a los estudiantes con técnicas de marketing. Esta Cátedra para nosotros es clave porque su objeto de investigación es muy sencillo, es qué valor aporta la responsabilidad social corporativa al mundo de la empresa en su conjunto, qué valor aportan los mercados, qué valor aporta para los clientes, qué valor aporta para la sociedad, qué valor aporta para los empleados. Yo creo que tanto para la Fundación Telefónica como para la propia Telefónica, la alianza con la UNED es absolutamente natural, somos como socios condenados a entendernos, la Fundación Telefónica desde su nacimiento ha tenido como foco principal la educación, y la educación por dos razones, primero por lo que contribuye al desarrollo de los países y de la riqueza de las naciones, pero sobre todo porque las tecnologías de la información creemos que es la herramienta de mejorar la calidad de la educación. Desde la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, Telefónica UNED, se han dado a conocer importantes aportaciones desde el mundo académico para formar a las empresas, en las metodologías, limitaciones y oportunidades que ofrece la Responsabilidad Social Corporativa. Siempre les hemos querido dar un enfoque económico a este concepto de sostenibilidad y responsabilidad corporativa, porque difícilmente se traslada esa visión de cómo la empresa puede gestionando este tipo de riesgos y oportunidades asociadas al medio ambiente, a la implicación social o a los derechos humanos o al respeto de los clientes y proveedores con los que se relaciona, cómo eso, desde un punto de vista de gestión empresarial, aporta valor y cómo los mercados financieros, en definitiva, lo premian. Con la implementación de la administración electrónica a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, en el desarrollo de las actividades y procedimientos propios de la universidad, se ha mejorado la gestión en diversas áreas claves. Se trata de una herramienta invaluable en la optimización y agilización de los procesos. Es una nueva forma o una forma distinta de gestionar las posibilidades y los servicios que tenemos que prestar y que tiene una serie de ventajas que hacen que haya que ir a ella, aparte de que hay un mandato de ley, porque la voluntad del legislador en España, y en eso España es pionera en la Unión Europea, es que el ciudadano tenga acceso electrónico a los servicios públicos. La puesta en marcha de los CRM, una herramienta indispensable en la atención óptima y personalizada de los estudiantes, ha significado una mejora considerable en la atención, satisfacción y evaluación de la gestión en la UNED. Cuando nos planteamos el tema, pensamos que, dada la complejidad de la UNED, dadas las características particulares que tiene la UNED, deberíamos apostar por un software bastante particularizado para nosotros. Esto nos lo ofrecía Telefónica y entonces llevamos trabajando con ellos desde luego mucho tiempo. El proyecto lo asumieron desde un primer momento con mucha ilusión y fructificó en el actual SRM. Sin lugar a dudas, los actuales y futuros desafíos tecnológicos en materia de educación y comunicación a los que la UNED y Telefónica tendrán que enfrentarse de un modo conjunto, podrá ser posible gracias a una colaboración cada vez más estrecha. La UNED tiene más instrumentos y más facilidades para prestar un mejor servicio público, que además supone un avance en algo que es fundamental, que es la colaboración entre universidad y empresa, para conseguir que la universidad cada vez más sea un instrumento útil para nuestros estudiantes a la hora de su empleabilidad, a la hora de salir al mercado, de conseguir mejores condiciones. UNED y Telefónica, una alianza del presente con desafíos del futuro. UNED y Telefónica, una alianza del presente con desafíos del futuro.